¡No, por favor! ¡No quiero problemas! ¡Lo siento! ¡Consiguiré mejores humbles! ¡Oye, Stay and Ben! Vamos a encender fuegos artificiales en lo de Kenny. Ya voy, pero primero debo hacer esto por mi abuelo. ¿Otra vez? ¿Cuántos cojines de porquería tienes que entregar? No sé, es lo que quiere. Me siento mal por él. Creo que está muy triste. Es viejo, es normal estar triste. Solo tengo que hacer este intercambio y después podemos irnos. Ah, creo que es ella. ¿Eres Stan Marsh? Soy yo, Swiper. Bien, ¿tienes el figurín? Aquí está. Viaje de Navidad, edición limitada. Ahora dame el cojín. Debo ir a una fiesta de cumpleaños. Está bien. ¡Paz, chicos! Oye, eso es muy extraño. A los viejos les encantan los figurines. Escuela Primaria South Park ¡Alumnos, docentes y personal! Hoy nos enfrentamos a una epidemia de proporciones catastróficas. Sé que no estoy solo al lamentar la pérdida de un gran artista. Chuck E. Cheese. De haber sabido la clase de infierno que vivía, quizás podríamos haberlo ayudado, pero demasiadas personas estaban interesadas en darle a Chuck E. los opioides que causaron su muerte. Chuck E. no es el primer artista de nuestra comunidad en morir por esta epidemia. No olvidemos a... Dinky Duke, el payaso. Murió por sobredosis de rexanón en el bar mitzvah de Tommy Schneider en marzo. Shimmy y Shine. Ambos se colapsaron por una cantidad masiva de oxicodona en sus cuerpos en el cumpleaños de Nelly Anderson. Spider-Man, eliminado de joven por el Demerol. Y recientemente, Swiper el Zorro, muerto por consumir los opioides encontrados en su cojín bordado. ¿Cuántos artistas más debemos perder antes de tomar acción? ¡Es hora de declararle la guerra a los opioides en nuestra sociedad! Oye, ¿qué carajo, Stan? Bueno, no sabía. ¿No sabías que entregabas drogas para tu abuelo? No pensé en esa posibilidad. ¿Escuchaste a todos en la escuela? Van a ir por ti. Tú mataste a Swiper el Zorro y nosotros estábamos ahí contigo. Debes decirle a todos que nosotros no sabíamos nada. Yo tampoco sabía nada. Hola, chicas. Vaya, Marcus está en pie de guerra. Está muy motivado. Por mí que se vaya el diablo. Pero es bueno que alguien esté haciendo algo con estos malditos traficantes. Bueno, nos vemos, amigos. La única salida es ir a la policía ahora mismo y entregar al abuelo de Stan. No, no tenemos que hacer eso. Déjeme ir a hablarle. Yo puedo detener esto. Abuelo, ¿en qué diablos me metiste? Shhh. Silencio, te escucharán. Había drogas en el cojín bordado, ¿no? ¿Sabías que la gente se está muriendo? ¿Qué quieres que haga, Billy? ¿Veis a la señora McGillicurty allí? El que tiene la mejor colección de Hummels es la perra mayor en este lugar. Y ella tiene la mejor. Es despiadada y se tira esos pedos de anciana. ¿Conoces los pedos de ancianas, no? Se escapan tan de repente que no se dan cuenta que salen. Oh, hola, señor Marsh. Oh, señora McGillicurty, ¿cómo se siente hoy? Yo estoy muy bien. ¿Ya le dieron percoset para esa rodilla suya? Oh, sí, recién me lo dieron. Sírvase. Oh, parecía que me lo estaba escondiendo. Ah, señora, mi abuelo realmente necesita esas drogas. Está con mucho dolor. Oh, ¿y quién es este chiquillo? Es mi nieto. No vale nada. Qué lindo. Viniste a visitar a tu abuelito en el hogar, ¿eh? Amas a tu abuelito, ¿no? No querrás verlo sufrir más de lo que ya está sufriendo. Tú cuídate el culo, Marsh, o haré que te envíen al cuarto de silencio. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el cuarto de silencio? Te dije que ella tiene los contactos aquí. Si no haces lo que ella dice, terminas en solitario. ¡No, por favor, no! Yo no hice nada. Tranquilo, señor Standish. Tiene que estar un rato en silencio. Pero yo no sé jugar en solitario, por favor. No. Lo yo no sé. Medina Entscher. Medina Entscher. Elite.